La represión no es la solución La represión no es la solución La tierra no se vende, se ama y se defiende La tierra no se vende, se ama y se defiende La tierra no se vende, se ama y se defiende ¡Júntense! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y los que no pueden marchar? Si le dijeron ¿Y ya preguntanles para que se le dé la puesta? ¿Qué le va a terminar haciendo el puesta? Déjame pasar, que se me dé la puesta Gracias por ver el video 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 Ustedes nos hacen hablar Nos provocan No vaya a venir un compas de corbata No vaya a venir un compas de corbata No vaya a venir un compas de corbata No vaya a ir un compas de corbata No vaya a haber beso Un compas de corbata Gracias.